personal. Bueno, en la jornada de arte vivo presenté un bodiar donde pude pintar sobre el cuerpo de dos personas. Es un momento en el cual es muy emocionante y se vive una tensión la cual es el resultado de una creación. Allí pude emplear líneas, colores muy llamativos los cuales llaman la atención del público floridano de los motazos. Parte vivo es una justificación como para incitar a los creadores, los cuales hay muchos creadores que están como que dormidos, ¿no? Y el objetivo fundamental que persigue este evento es poder incentivar a estos creadores y unirlos a la Asociación Hermanos Ahí para que puedan presentar su propuesta interesante y el público floridano pueda disfrutar. Además, van a ser partícipes al público también y que forme parte de la obra y establecer una relación entre obra y espectador, uno de los principios fundamentales que siempre tiene que perseguir una obra.